Como la mayoría de los mexicanos, nací católico, priista y americanista. Con el tiempo se me quitó lo católico. Gracias a Dios me hice ateo. Lo confirmé la vez que mi padre se despedía de mí al verse vencido por el COVID y no logré pedirle a Dios por él porque nunca logré creer en ningún Dios. Pero gracias a Dios se salvó. Pero alguna vez por andar de coqueto con una jovencita fui capaz de cambiarme de religión. Porque total, era católico, sí, la religión que te toca por defecto en México, pero también era ateo. Y si cambiar de iglesia aumentaba las posibilidades de andar con esta jovencita, no las iba a desaprovechar. En esta iglesia el pastor, el que predica, dijo palabras más, palabras menos, que ya se acercaba el 12 de diciembre, día en el que le harían rezos a la señora Esa. Pues este ateo que ves en pantalla sintió como un balde de agua fría al ver cómo llamaban señora Esa a la mismísima reina de México. No entendía yo mi indignación, pues yo fomentaba el ateísmo entre hermanos, primos, amigos. En mi etapa de adolescente, más de una vez, infinidad de veces, debatía muerte con la clásica tía católica y panista que todos tenemos. Pues ese librepensador que cantaba Jesús es verbo no sustantivo de Arjona y que decía creer en la ciencia pero de ciencias no sabía ni madres, se sintió ofendido al ver cómo ningüeneaban a la Virgen de Guadalupe. Porque la Virgen de Guadalupe es un símbolo sagrado muy profundo en México que nos ha servido como puerta hacia los milagros, como dejar de tomar. Todos conocemos a alguien que le hizo la promesa a la Virgencita de dejar de tomar y milagrosamente lo logró. Tres meses, pero algo es algo. Lamentablemente, la Virgen de Guadalupe también ha servido como un método efectivo de manipulación. De los peores momentos de la política mexicana, recuerdo muy bien aquel 12 de diciembre del 2013, mientras los mexicanos hacían la gigantesca peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe, cargando imágenes de la Virgen, antorchas, algunos iban de rodillas mientras éstas sangraban y sus manos se raspaban, algunos iban dando latigazos en la espalda como una muestra de fe. En los municipios de los estados de la República, llegaban los santorchistas después de haberse ido corriendo a la Ciudad de México, llegaban sucios, quemados de sol, pero santificados. Eran recibidos como héroes. Mientras, en la televisión hacían un extenso reportaje en torno a la Virgen de Guadalupe y después transmitían un concierto en vivo, donde los mejores artistas de Televisa le cantaban las mañanitas a la Virgen. Pero, en ese preciso momento, en la Cámara de Diputados se estaba aprobando la reforma energética, donde básicamente le entregaron el negocio petrolero y eléctrico a empresas extranjeras. Hoy, el expresidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, es acusado de haber recibido 6.8 millones de pesos de parte del exdirector de Pemex, de haber sido sobornado para aprobar esta reforma. Ricardo Anaya, a favor. Puede que haya sido una coincidencia que la reforma que más le ha afectado a México en toda su historia haya coincidido con un día tan simbólico para los mexicanos, pero juzgue usted, dicen por ahí que en política nada es casualidad. Pero, ¿cómo llegó la imagen de la Virgen, una imagen católica, a México cuando es bien sabido que Jesús no nació en Iztapalapa? Bueno, como se sabe, la Virgen fue traída a México por los españoles, pero más específicamente por Hernán Cortés, quien en 1521 combatió con 110.000 indígenas y 1.000 españoles a apenas 40.000 guerreros aztecas, haciendo de esto, de entrada, un enfrentamiento desigual. Es falsa esa historia que nos contaron donde un pequeño grupo de españoles vencieron a los guerreros aztecas y su poderosa teocracia. No, los españoles siempre superaron a los aztecas en número de guerreros y en la calidad de las armas. Como estrategia de guerra, los españoles impidieron la entrada de alimentos a la Gran Tenochtitlán para obligar a los aztecas a rendirse por hambre y por sed. En cada metro durante esa batalla caían muertos de ambos bandos, aunque obviamente las pérdidas siempre fueron mayores para el bando mexicano. Y así conforme pasó el tiempo, fueron cayendo casas, templos, hombres y niños. Se tiene registro de que el espíritu guerrero de la Azteca era tan fuerte que los ancianos y los niños se lanzaban desde las alturas, desde las copas de los árboles, para provocarle algún daño a los españoles antes de morir. Se tiene registro que los aztecas al verse vencidos se lanzaban sobre los españoles para ser asesinados y morir luchando antes que rendirse y ser marcados por un hierro que los identificaba como esclavos. El olor de los cadáveres era tan fuerte, solo se alcanzaba a escuchar a lo lejos el llanto de niños, mujeres, ancianos. De 500 mil habitantes que tenía la gran Tenochtitlán, después del enfrentamiento, solo sobrevivieron 20 mil habitantes, menos del 10%. La mayoría murió luchando. El exterminio indígena y la invasión española continuó y los nativos al verse sin tierra, sin comida y sin esperanza, empezaron a profesar con mucha fuerza su milenaria fe y empezaron a hacer peregrinaciones hacia el templo del Tepeyat para pedirle a Tonantzin que cuidara de ellos y le pedían por venir. De alrededores y de lugares lejanos llegaban hombres, mujeres y ancianos con muchas ofrendas para Tonantzin. Los españoles, que tenían como un método de control el imponer su religión, no iban a permitir que los indígenas, por cierto, llamados así porque Cristóbal Colón creía que había llegado a la India, le entregaran su fe a una diosa que no era la que ellos habían traído. Así que sin más, destruyeron el templo de Tonantzin y ahí mismo construyeron el templo de Guadalupe para que los nativos que iban llegando pronto olvidaran a su antigua deidad y veneraran a la nueva virgen. ¿Pero por qué Guadalupe? Por mucho tiempo nos hicieron creer que Guadalupe provenía de Cuatratzópeo, que es una palabra en lengua náhuatl que significa la que aplasta a la serpiente, supongo que haciendo referencia subliminalmente a la serpiente emplumada y que los nativos no pronunciaban bien la palabra y terminaron llamándola Guadalupe. ¿Pero por qué los nativos no pronunciarían bien su propia lengua? No tiene sentido. Guadalupe no proviene de Cuatratzópeo, proviene del árabe, de Guadaluben, que significa río escondido, que era una villa, es una villa en la provincia de Cáceres, en España, donde en 1389 fue encontrada la imagen de la virgen que había sido escondida para protegerla de los moros. Este encuentro fue tan emotivo, que fue motivo para que esta imagen fuese muy importante en la iglesia. ¿Pero cómo llegó a México? Pues Hernán Cortés era devoto, incluso él traía consigo una imagen de la virgen de Guadalupe y la quiso imponer aquí en México. Pero los nativos, que tenían una devoción milenaria hacia Tonantzin, se resistían a cualquier otra imagen. Como dije, Hernán Cortés llevaba consigo una imagen de la virgen de Guadalupe, quien en sus brazos tenía un niño, en su mano derecha tenía una esfera y debajo a sus pies tenía una luna que simbolizaba la caída del Islam, que tiene una luna en su bandera. Esta imagen fue la que pusieron en el cerro del Tepeyat cuando quitaron y destruyeron el templo y la imagen de Tonantzin. Evidentemente, los españoles no nos impusieron su religión porque lo creyesen bueno para nosotros o porque ellos creyeran que era el camino a la vida eterna. No. Ellos hacían de la religión católica no solamente una forma de control, sino también hacían un gran negocio, un lucrativo negocio, pues a través del diezmo, de la primera comunión, de las confirmaciones, de las bodas, de los sepelios, hacían muchísimo dinero y se hacían de mucho poder económico. Así que los frailes dominicos, pues no les importaba que en ese templo se estuviera adorando a una diosa diferente. Mientras se estuvieran dando dinero, pues no pasaba nada. Pero los frailes franciscanos pensaban diferente. Y después de protestar internamente sobre el enorme pecado que era venerar y adorar a una diosa que no era la madre de Jesús, sino la madre de dioses aztecas, En 1550, Fray Alonso de Montúfar, segundo obispo de Nueva España, hoy México, decidió adaptar a la Virgen de Guadalupe al nuevo mercado, los indígenas, los nativos. Es como cuando un niño no quiere comer verduras y se las cortan en forma de dinosaurio para dárselas y que le llame la atención y así las pueda comer. Puede que suene mal esto, pero básicamente así fue. A la Virgen la hicieron como nosotros, de nuestro color. Y la historia que nos contaron fue maravillosa. Era sobre un indígena, Juan Diego Cuauhtalatoaxín, indígena como nosotros, de nuestro color, a quien se le aparece la Virgen de Guadalupe y nadie le creyó. Y mucho menos le creyeron cuando la mismísima madre de Jesús le pide a este indígena que le haga un templo en su honor. El obispo, a quien Juan Diego había acudido para pedirle apoyo para hacer este templo, le pidió pruebas. Y Juan Diego, Juan Diego, quien por algún motivo tenía un ayate con flores, deja caer las flores y milagrosamente aparece la Virgen en el ayate. Está de más decir que hay evidencia y testimonio de la época donde se explican protestantes de la iglesia de dónde proviene la pintura y quién la pintó y con qué técnica. Para nada es el interés de este video. No va por ahí la cosa. El caso es que con esta imagen de la Virgen Morena hicieron diferentes iglesias en honor a ella en distintas partes de México, pero estas iglesias no eran visitadas. Los nativos seguían haciendo enormes peregrinaciones hacia el Tepeyat y seguían llamando Tonantzin a la Virgen Morena que habían puesto los españoles. Pero los años pasan, los siglos pasan y se sabe que la iglesia fue intolerante ante el libre pensamiento. Se sabe que todo aquel que profesara otra religión o peor aún, careciera de una, era procesado por la Santa Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio, que era una institución que vino de España y que aquí en Nueva España, México, la usaron para a través del terror imponer a la religión, matando y torturando a todo aquel que tuviese otra religión o careciera de una. Las torturas eran exhibidas públicamente para dejar en claro la intolerancia a una religión que no era la que ellos nos estaban imponiendo. Pero en 1810, el cura Miguel Hidalgo, sí, un cura, descendencia española creollo, toca las campanas de la iglesia en un pueblo de Guanajuato e invita a los que se acercan a luchar en contra de los gachupines, de los colonizadores españoles. Esa madrugada del 16 de septiembre de 1810, apenas se sumaron menos de 10 personas. Pero conforme pasaron los meses, llegaron a ser más de 100.000. El cura Hidalgo utilizó de estandarte y de respaldo espiritual para los indígenas a la Virgen de Guadalupe. Sí, la misma que los españoles habían usado como una forma muy efectiva para imponer su religión y su gobierno, ahora estaba del lado del pueblo. Si la madre de Dios estaba con nosotros, pues, quien iba a poder contra nosotros. ¿Se dan cuenta la paradoja de esto? La Virgen de Guadalupe se vuelve un símbolo rebelde y ahora estaba del lado de los oprimidos. Y no solamente en la independencia, en muchas otras ocasiones, en la revolución, por ejemplo, los zapatistas la usaban de estandarte y pegaban su imagen en sus sombreros. Lamentablemente, la Virgen de Guadalupe estuvo en más ocasiones en el papel de manipulación y de control al pueblo. Porque venimos de un país místico, donde las deidades y los milagros forman parte de nuestra historia y se imponen en nuestra cultura. Hoy creo que el ateísmo va tomando camino conforme pasan los años. Aunque han intentado fomentar la religión, hoy las nuevas tecnologías nos han dado respuesta a cosas que antes no tenían respuestas. Pero hasta hace poco, la iglesia tenía un poder mental sobre nuestro supersticioso pueblo. tan supersticioso que mi abuela, por ejemplo, no quería que mi abuelo muriera antes que ella porque en el cielo se iba a encontrar a su primer amor y la iba a olvidar a ella. Y es que este es el pensamiento de un mexicano promedio. La vida después de la muerte. Sufren esta para que en la siguiente seas feliz. ¿A quién le conviene ese pensamiento? Sin duda, a las élites. Y así, a través de el miedo disfrazado de amor y devoción a un dios que era capaz de mandarte a podrir al infierno por los siglos de los siglos, la iglesia fue teniendo un poder en México al grado de que en algún momento tuvo el 90% del mobiliario en el país y el poder político total. Yo sé que en tiempos recientes el clero no era ley debido a que Benito Juárez separó la iglesia del estado, pero basta hacer un real análisis para que darnos cuenta que la iglesia siempre conservó un poder mental sobre el pueblo de México que todavía hasta los años 2000 funcionaba a la perfección. Hace poco, por ejemplo, un empresario de Nuevo León quiso manipular al pueblo de México fatalmente para volcarse en contra de la llamada Cuarta Transformación a través de la Virgen de Guadalupe. Quedó como un payaso, pero peligrosamente lo intentó. Hace unos días, 12 de diciembre, todos los panistas hicieron uso de sus redes sociales para exhibir públicamente el supuesto amor que le dicen tener a la madre de Dios versión mexicana. Desde siempre, pero del 2000 a la fecha hemos tenido gobiernos conservadores producto del viejo poder católico. Fox, por ejemplo, mandó a quitar de las oficinas del gobierno y de Los Pinos todas las imágenes que tuvieran que ver con Benito Juárez García, ese expresidente de México que por muchos es catalogado como el mejor presidente de México, pero que es recordado principalmente por haberle quitado el poder a la iglesia a través de las leyes de reforma. Fox no solamente quitó a Juárez de las oficinas de gobierno, también lo quitó de 417 espacios públicos, escuelas, parques públicos, bibliotecas, el caso más notorio fue en el municipio de Bustamante en Nuevo León donde en un parque quitaron el busto de Benito Juárez para sustituirlo y poner en ese mismo lugar una estatua de San Miguel Arcángel. Calderón, por ejemplo, ese hombre que recordamos por haber hecho del país un baño de sangre que hasta la fecha tiene repercusión, presumía que así como su partido tiene orígenes religiosos y católicos, decía que su padre había sido un cristero defensor de la iglesia. Bueno, no nos vamos tan lejos, Peña Nieto, una de las formas en las que Televisa nos lo introdujo al mercado, aparte de ponerle un chingo de gel y una esposa producto de las telenovelas, fue con un matrimonio cercano al Papa. Incluso cuando trajeron al Papa a México hicieron toda una reverencia nacional a través del gobierno de México y de los medios de comunicación. Repito, en el gobierno de Peña en el primer año aprobaron en el Congreso la reforma más destructiva y saqueadora de toda la historia de México, la reforma energética. Con esta reforma subieron el precio de la gasolina un 80% el primer año y el precio de la luz un 30% el primer año. para paulativamente ir subiendo el costo durante el sexenio. Con esta reforma le entregaron al sector energético y el eléctrico y petrolero a empresas extranjeras dándole un putazo a la economía mexicana, dándole un madrazo a la soberanía mexicana. ¿Y qué día aprobaron esta desgraciada reforma? Un 12 de diciembre. Repito, en política las coincidencias no existen, pero así como el cura Hidalgo levantó un estandarte al grito de viva la virgen de los mexicanos e invitó al pueblo indio a rebelarse sangrienta, valiente y dignamente en contra de los españoles después de que los mismos españoles, el gobierno de Nueva España les introdujera a la misma virgen que ahora tenían de estandarte, una virgen morena como nosotros, amiga de un indio como nosotros, así mismo llegó a México la llamada cuarta transformación. Y aquí voy a hablar de más, lo digo porque no tengo pruebas de la suposición que estoy a punto de hacer, pero es que hay cosas que a mí me parecen tan obvias. ¿Cómo se llama el partido que acabó con el antiguo gobierno católico que nos estaba saqueando? ¿Cómo se llama el partido que a través de sus diputados redujo el sueldo de los mismos a la mitad y empezó a fomentar una política de pobreza franciscana? ¿Cómo se llama el partido que le quitó las pensiones millonarias a los expresidentes que construyó aeropuertos, que construyó una refinería, compró otra en Estados Unidos, que está construyendo el Tren Maya, que ha aumentado el valor del peso ante el dólar como nunca en 30 años, que le ha dado a los más pobres lo que siempre se les negó? ¿Será una casualidad que el nombre, el de este partido, nos haga pensar en aquella imagen que por siglos ha tenido una conexión muy especial con el pueblo, el de abajo, el más pobre, el más necesitado? Como lo dije antes, en política nada es casualidad. Parece ley en México aquella canción que cantamos en diciembre creyentes y ateos dándole inicio a las celebraciones de fin de año. Esa que dice desde entonces para el mexicano ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.